Y seguimos con la entrega número 18 de Cave Story, esta vez, el hongo sagrado. Mmm, sí. Sí, oh. Mmm, sí. Mmm, sí. Ah. Yes. No. Yes. Yes. Ha ha ha. Pero aquí hay que hacer algo muy inteligente Que es revisarla Realmente no tiene uso Oh, honco maligno Si Oh, wow No 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 ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Supuestamente, esto no hace nada. Pero sí hace algo. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ja! Como ven, esas estrellitas que me persiguen hacen daño a todo lo que hay cerca mío. Como una especie de escudo. ¡Ja! ¡Perfecto, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Pausaré cuando llegue otra vez con Curly Brace. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¿No? ¡Quote! ¡Oh! ¡Me llamo! ¡Wow! ¡Increíble, eh! ¡Mmm! ¡Ojo! ¡Increíble, ¿no? ¡Wow! 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 ¡La corona de muñeca! ¡Wow! Sí, claro, claro. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Me interesa tanto tu historia! ¡Claro, sí! No? Ha! Ah, error de tecla Nos encontraremos algún otro día, Curly Braise Ah, por aquí no era verdad No me sé la password No me interesa hablar con los migas Así que, permisito, bye bye Oh, el pescador Ey, se va a pescar, sí, ahora sí pues Aw Vamos caral, mi amiga que se fue a pescar Y... BANG! AH! AH! NOOOO! AH! AH! SUBE! Bien! AH! FRIDUM! Bien! Más HP! TURURURU TURURU! SI! OH! WOW! AH! WEE! Sí Oh, estoy en la cárcel Ah, bueno, antes de continuar cualquier cosa guardaremos Y seguiremos en la próxima edición de Cave Story ¡Ah!